¡Gracias! ¡Gracias con Dinamarca! Pues aquí estamos con todo listo y ya preparados para disfrutar de este partido de la fase de grupos de la competición más importante del Deporte Rey, el Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias con M. y Karim y Benzema! ¡Gracias con M. y Benzema! ¡Gracias con M. y Benzema! Puede crear problemas y sigue avanzando. Pelota al área. Es Christensen. Delaney con la pelota. La jugada era peligrosa, pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad. Pérez, Hopper, Pérez, Olsen. Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria. Ese tiro lo tenía Coyle, pero se ha ido fuera. Mal día hoy para la defensa rival que tendrá que parar ni más ni menos que a Kylian Mbappé. Su gran ventaja es esa rapidez que tiene. Si le dejan correr, puede hacerles un auténtico destrozo. Ha decidido que se sobra y se basta. El solito. Eso es, Turner. La pelota golpeada en uno de los hombres que defendían. Ha sacado en corto. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Vaya jugada podría ser peligrosa. Pueden adelantar a su equipo, el guardameta envía el balón más allá de la zona de peligro, la presión en ataque ha funcionado, Delaní, sigue avanzando, vaya a jugar el individuo que lo está marcando el juega, se lo está pensando demasiado. La palabra con seguridad, que buena intervención. Pavard, el Messier Benzema, Benzema, bajito que se puede poner por delante, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Madre mía, qué golazo de Antoine Grimba. Inaugura el marcador con este 1-0. Dolber. Es Christensen. Delaney. Delaney. Hopper. Dolber. Delaney. Un corte providencial bien posicionado. Atención a la contra peligrosa. La avalancha de la contra sigue adelante imparable. Y la cosa queda en nada. En la contra. En la contra. Alba. Delaini El esférico llega al Ganserbero Tras ese intento Frustrado de pase Fofana La controla Benzema Acaba con el peligro Robando el cuero Maele El cuero le llega a Erice Olsen El pase no le sale como esperaba Griezmann que bien envió el desmarque Es Mika Saca el corto por el compañero El principito Griezmann Javier Dolberg Christensen Dolberg Comienzan a escucharse Los Solés en la grada Interesante juega el solitario Puede ser peligrosa Llega bien Barán para despejar Que nadie se despiste Y que ojito Puede haber contra Ojito que continúa la contra Griezmann Benzema Oliva Francia Que amplía la ventaja Ahí lo pueden ver de nuevo Dudo mucho que exista Modo humano al borde de tener Un chute con tanta potencia Suena el silbato Y nos vamos al descanso 15 minutos Riesco Sigue 4 Sigue 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 Arrancan los segundos 45 minutos del primer encuentro del Mundial. Espacio en la banda para Dinamarca, Dolbe. Ese pase tenía mucho peligro y ha estado muy atento, voló Hugo Llore. ¡Pero qué paragón! Tericen saca de esquina, esa salida era peligrosa pero lo ha resuelto bien. ¡Posesión de bola para el equipo rival! Y alejan el peligro. No se puede decir más claro, falta y tiro libre para Francia. ¡Baran! Chuamení con la pelota. Podría haber una buena ocasión. ¡Messieu Benzema! ¡Benzema en el área! ¡Va desviado! Maele. ¡El cuero lo tiene Maele! ¡Delenei! Dolber Excelente visión de juego Le dio bien y pudo interceptar Bavar Suamení con la pelota Entramos en la última media hora del encuentro Francia intenta construir una jugada Balón para el rival Dolber Vamos, que buscó la remontada Gol, gol, gol Han respondido con un gol Anuncian ya su remontada Ahí está la repetición Mira Manolo que bien se coloca para el disparo Desde ahí poco margen de error Y la verdad es que estuvo muy fino Gol Gol, gol, gol For Denmark Número 10 Christian Rabián El Mesías Benzema Chouamén Esa pelota Esa pelota no llegará a su destino Ni de broma Atento González Que el equipo se lanza al contraataque El portero ya alerta de la contra Christian Eriksen Cuelga el gol Y consigue detener el cabezazo Que buena parada Y no era fácil mantener las manos firmes ahí Francia prepara una sustitución Allá va la pelota buscando Alguien que lo remate Una parada así es propia de porteros de altísimo nivel Eso habría sido gol Casi contra cualquiera Parece que a este chaval le faltan vitaminas en la pierna Rabián Buen pase buscando la espalda defensiva Buena, buena Ha visto el hueco a las mil maravillas Gol, gol, gol Toma gol del talentoso Mbappé Que quiere marcar Pues Tom marca Ahí está la prueba Este es otro ángulo del gol La pone donde quiere ¿Qué me dices? Beso, Paquito Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Que se haya arrancado en el momento preciso Le bancará al portero Y pumba La diferencia es de los goles El partido está a 3-1 Últimos 15 minutos del tiempo reglamentario Maele Guas Dinamarca pisa ya Zona de peligro Hiober Es Christensen Pelota que busca Erize Error clamoroso La tira afuera Y más cuando vas perdiendo Van a tener que seguir buscando la remontada Se intenta agitar el partido con esta rotación ¡Qué valiente es este tío! El míster apuesta el todo por el todo Y va a utilizar sus tres sustituciones del tiro Recibido, Antonio Balón para Tansga Despeje de Baran que no quiere complicaciones Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Antoine Griezmann Puede batir al meta ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Francia! Tenía la portería entre ceja y ceja Y cuando ha encarado a guardameta No tenía yo ninguna duda de que eso acababa el gol aunque soy el comentarista y no debería decirlo este partido está ya muerto como mucho pueden maquillar el resultado con el esférico Christensen del año listo bloquea bien aleja momentáneamente el peligro con esa entrada pero que se anden con ojo vaya gil y córner corre desde la banda buscando el ataque lo veo bloqueado Paco pero con ganas de crear peligro y hasta aquí el partido que termina con derrota para el equipo visitante dime cómo lo has visto tú anda a mí que me perdonen pero el partido que hoy ha hecho esta gente atrás no hay por dónde pillarlo benfist benfist